Muy buenas optimistas, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, no es un vídeo como tal, es básicamente un mensaje rápido que os quiero transmitir, estoy muy contento y quería transmitiroslo para deciros un poquito lo que se viene y para pediros una cosita, ¿vale? Bueno, básicamente es, he invertido en otro mentor. Ya sabéis que os he contado por aquí que estoy con Yados desde hace seis meses, he cambiado radicalmente mi mentalidad porque al final me ha transmitido como fe, ¿vale? Básicamente es el aprendizaje principal que he tenido, el volver a confiar en mí, en todo aquello que puedo lograr y ver el ejemplo de cómo él desconectó de todos los vicios y gracias a eso yo pude desconectar también de los míos. Porque al final no existe un método, no existen cosas que te van a hacer, hay conocimientos y conocimiento que lleva en la vida un montón de tiempo, pero son las personas las que con su propio ejemplo te acaban transmitiendo. Bueno, yo espero y las personas que estáis aquí es por quien soy yo. Hombre, algunas personas estáis por el tema vegano, aprender y todo eso, ¿vale? Pero al final soy yo, llevo aquí mucho tiempo, os he enseñado un poco cómo soy en general, todas mis debilidades, mis aciertos, mi vida, mi mujer, me he separado, ¿vale? Os voy a seguir contando todo con máximo detalle. Pero he invertido en otro coach, ¿vale? Que está aquí también en YouTube que se llama Azpi. AzpiAzu Fitness es su canal. Es un tío que transmite un montón de energía, que también está con llados y que sobre todo quería para que me, para que subiese mi nivel de esfuerzo, ¿vale? O sea, él es un tío que se machaca vivo, ¿vale? Y yo quería machacarme un poquito más, pero sobre todo al final ya solo eso, o sea, es el cuando tú, cuando tú pagas, ¿vale? Al final haces una transferencia de dinero, generas un compromiso contigo mismo. Yo necesitaba generar ya un compromiso. He invertido todo mi capital, 10K, en ir a la Mastermind de YADOS en Ibiza. Tengo en mente ese objetivo y mi objetivo es ir brutal. Brutal de físico, brutal de estar subiendo contenido en redes sociales, ser otro Alberto Rulos. O sea, si he cambiado desde agosto, he cambiado, he dejado mi trabajo, mi empleo de siempre, de toda la vida. He cambiado mi vida radical, mi entorno, mis hábitos, todo lo que hacía, mi día a día, y ahora estoy full enfocado a mi propósito. De aquí a junio, estamos 31 de enero a 2 de junio, mi vida es otra. Voy a ser otra persona, completamente, totalmente distinta, ¿vale? Pero sobre todo donde me voy a poner el foco es aquí, en YouTube, ¿vale? Porque al final sois los que habéis estado siempre. Es donde más me conocéis porque siempre me he abierto mucho más. Instagram, voy a seguir, por supuesto, voy a seguir subiendo todo el contenido y todo eso. Pero aquí es donde me puedo abrir, os puedo simplemente encender la cámara y contaros este mensaje, ¿vale? Y es lo que quería comentaros. Estoy también con Azpi, que es otro compromiso, simplemente, él está subiendo vídeos a muerte y hace como mi compromiso de decir, quiero hacer vídeos, quiero subir mi nivel de machacarme un poquito más. Y se lo he comentado, he hecho una mentoría con él y le he dicho, voy a empezar a subir vlogs a YouTube. Y es el mensaje que os quería transmitir. Ya sabéis que antes hacía vlogs, os contaba un poco mi día a día, todo. Voy a volver, voy a volver a hacer videovlogs. Mañana por la mañana empiezo mi día. Os cuento ya también un poco, pues, yo qué sé, os enseño mi casa, os enseño cómo vivo todo lo que hago, os enseño cómo, cómo. Voy a intentar subir varios a la semana, sin presionarme, pero haciéndolo como me gusta, joder, porque en realidad me mola, me mola contar mi vida. Me mola saber que al final, cuando te muestras cómo eres y te abres hacia el mundo y no tienes expectativas de nada, ni tienes que cumplir, ni tienes que, o sea, decir, ahora soy más yo que nunca. Sé que viene la gente que es como yo. Y es lo que quiero. Seguir ampliando mis círculos y que siga llegando gente que es como yo, que conecte conmigo. Algunos que me queráis seguir y que estéis viendo eso y que es brutal, ayudaros, saber que os aporto. Otras personas que queréis conectar más conmigo, que conectéis, transmitiros mi energía, que entréis en la comunidad con los Vegan Winners. Y estar conectados, estar más conectados, que seáis mi entorno, la gente mía cerca, mis amigos, ¿no? Cercanos, porque no tengo otros amigos ya. Que la gente que está en mi comunidad. Pero bueno, pero al final os quiero llegar a todos los que en realidad conectéis conmigo. Independientemente de que no entréis a ser parte de mi círculo cercano, pues simplemente aportaros, aportaros, aportaros. Y todo lo que os pueda ayudar, genial. Y si algún día estáis agradecidos y os mola, pues que seáis parte de la familia, porque eso me va a ayudar a seguir creciendo. Y a que siga creciendo mi familia y a seguir prosperando yo también como persona. O sea, al final es todo un dar y recibir, ¿no? Pero sobre todo eso, al final estoy enfocado en mi crecimiento. Sé que mi crecimiento es lo que puede hacer que os dé más a vosotros. Daros, 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 daros. Es todo mi objetivo en base a crecer. Antes era como, oh, tengo que hacer un vídeo. ¿Qué les cuento? No, ahora qué os cuento. Os cuento quién soy. Porque soy yo. Lo importante. Soy yo, mi persona. Y estoy creciendo continuamente para entregaros lo que soy. Así que mañana empezamos con videoblog. Esto sobre todo para deciros que, pues que me molaría que lo vieseis, joder. ¿Sabes? Que, pero los que os caigo bien, ¿sabes? Los que os mola mi persona, mi tal, y me seguís y eso. Que al final veo ahí vuestros comentarios algunos y es muy guay, es muy guay. O sea, de verdad que la gente que estáis en YouTube, un comentario vuestro me vale por 20.000 buenos de Instagram. O sea, de verdad, de corazón os lo digo. Es como, tío, lo siento más cercano. De verdad. Así que no quiero que os perdáis nada, ¿vale? No quiero que os perdáis nada. Si os molan mis vídeos, os mola como soy yo como persona. Tío, poneros la campanita, el aviso para que lo veáis porque voy a subir un montón de vídeos porque ya no os fallo, porque ya no os fallo. No os voy a fallar, no os voy a fallar. He dejado ya esa mierda que me pesaba tanto que era el curro de la empresa, tío. Me he puesto aquí a vivir esta vida y, oye, quiero que seáis vuestra máxima versión. Quiero que ayudéis a los animales y que no os los comáis. Quiero enseñaros cómo como para que vosotros también saquéis vuestra mejor versión sin comer animales. Quiero enseñaros cómo hago mi vida ahora, cómo me muestro, para que rompáis vuestros miedos, para que creáis también vuestra marca personal, para que os motive, os dé energía, ¿vale? Para crear vuestra vida. Es que es lo que quiero. Quiero conectar con personas que sois como yo, que os identificáis conmigo en algo y seguir vibrando alto. O sea, estoy a tope, tío. Estoy a tope, de verdad. Desde que he dejado el curro me siento muy bien. Y fijaos que es un riesgo todo lo que he hecho, ¿sabes? Al final, quitarme la seguridad que me permitía eso y lanzarme a la aventura. Pero estoy súper en fe, ¿sabes? Estoy como que no me va a faltar de nada. Que al tal que al peso, pues bueno, vendo el coche, vendo no sé qué, pero sé que al final tengo la certeza de que va a haber algún momento en el que no pasa nada porque todo va a ir bien. Y si no, pues ya que se me da igual la casa, toma por culo todo, me da igual. Quiero hacer esto, no quiero volver a tener un empleo, no quiero esto. Y sé que esto al final me va a permitir vivir bien porque la vida, las leyes universales me lo van a permitir. Así que no me enrollo más, familia. Bueno, te voy a decir, mira, tengo aquí la ratiti. Ya, no sé si sabía, es que seguía viva, pero sí, aquí está. Es como una alfombra. Aquí tengo una polla de pies, aquí tengo otro. Y estoy con la prima de la ratiti, que está ahí debajo del... Bueno, dentro del tiburón. ¡Tina! Esta es la prima de la ratiti. Es de la hermana de mi ex, de Marta. Y bueno, pues me la han dejado unos días. Mucha mente positiva que gana por dos, family. Gracias, chao.